Ya son para mí los versos de sol, tus ojos mirándome, rojo poeta tu corazón, que rima mi sofía en mi piel, si te das el sol, vuelvas a su voz, y el cielo vive tanto así. Y es más, más que mil escotas de amor, tu sola palabra sí. ¿Por qué dijiste así? Se apasiona la vida, los labios de la luz no fueran cual mediría, y el agua de la sal mirando al mar dirá que sí. ¿Por qué dijiste así? Mis pecados perdidos, resuelvan otra vez diciendo que he querido. Y hay una fiesta en el amor, por tu nueva encina yo. Resucitó mi fe, tu cariño del misterio, y yo te ofrezco aquí mi nuevo sol, tu elegión, yo te amo lo que fui, y más aún, enloquecí. Quiero abrazarte por mí profundamente, sí. Sembró mi cuerpo y mente tu cohesión, y el último dolor, borrón hasta mí. Resucitó mi fe, tu cariño del misterio, y yo te ofrezco aquí mi nuevo sol, tu elegión, ya te amo, ya te amo la que fui, y más aún, la que seré. Quiero abrazarte por mí profundamente, sí. Sembró mi cuerpo y mente tu cohesión, y el último dolor borrarás de mí. Y el último dolor borrarás de mí, de mí, de mí. ¡Gracias!